Un bodegón es lo que es, un montón de objetos cotidianos acumulados sobre una mesa, pero que esconden un montón de secretos. Lo que tenemos aquí es un bodegón que pintó Clara Peters, una bodegonista del siglo XVII. Y casualmente de ella no sabemos casi nada, porque no hay documentación, porque en aquel momento las mujeres lo tenían muy chungo para pintar. Hoy en día la sal es un alimento muy económico que está en todas las mesas de todo el mundo, pero por aquel entonces, a principios del siglo XVII, la cosa no era tan abundante. De hecho había muy pocas salinas en toda Europa. Y por eso se ponían en unos saleros tan fastuosamente decorados e incluso que eran de plata. De ahí también la palabra salario. Vemos una mesa que está ricamente decorada, con unas bandejas, que tenían naranjas traídas del Mediterráneo, con un pan en un plato que brillaba, con un rico pastel, las olivas también traídas del Mediterráneo, pasas incluso que estaban aderezando las perdices. Una mesa en la que había dinerito para comer. Un bodegón realmente lo que está intentando es que nos relajemos ante la pintura, que observemos con detalle el puro placer de pintar. Pero no todo está quieto en un bodegón. Siempre vas a tener un objeto que está, que parece que se va a caer de la mesa y que te apetece como empujarlo hacia adentro. Antes de pasar a otro bodegón de Clara Peters para descubrir más sobre ella, vamos a fijarnos en este preciosísimo cuchillo labrado en el que Clara firma descaradamente. Resulta que por aquel entonces la gente no comía contenedores, comía solo con cuchillo. Y cuando te invitaban a comer a una casa tenías que llevar tu propio cuchillo, lo que era como un símbolo de dignidad. Cuanto más cookie era tu cuchillo, pues más de esto tenías. Mirad qué bodegón tan precioso. ¿Y si te digo que Clara Peters se llegó a autorretratar hasta seis veces en este cuadro? En conclusión, no vuelvas a subestimar nunca un bodegón porque nunca sabes todo lo que te puede contar.